Yo te quiero ver enloquecer Quiero provocarte, vas a ver que cuando quiero algo yo no puedo hacer Si no me conoces, no lo ves de mi Pues yo te quiero ver enloquecer Quiero provocarte y yo estoy fiel Como lo animo y te espero, puedo ver Muerte de lluvios que me venía Y aquí a paradinha, a paradinha, a paradinha, a paradinha, a paradinha Y yo te quiero ver enloquecer Tu vas a negarlo otra vez Si me dices la verdad, tal vez De hora en que esa hora es un, dos, tres, va A paradinha, a paradinha Tienes miedo, tu me quieres Solo a tu manera Yo no soy santa Tengo a ti, tú, si No soy fácil Pero te encanta Porque te olvidas todo O una paradinha, a paradinha, a paradinha, a, 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 a Y yo no soy Tienes miedo